Muy buenas YouTube, nuevamente nos encontramos aquí en su canal La Pizarrita esta vez para resolver operaciones complejas y para ello me he propuesto un ejercicio que lo vamos a ir desarrollando poco a poco pero antes también quiero invitarles a mirar mis anteriores videos para que ustedes puedan tener una base de lo que vamos haciendo día a día muy bien planteamos este ejercicio si ustedes ven siempre hemos dicho que en el signo de igualdad se encuentra la línea principal que es la que hay que tener en cuenta siempre ya que después de esa igualdad viene nuevamente esa línea y arriba de la línea esta está el numerador y el denominador en el numerador tenemos operaciones y estas operaciones debemos convertirlas a fracciones ya que están en mixta, decimales y mixta entonces vamos a convertir la primera acción mixta sería 1 por 6, 6 6 más 4, 10 nos da 10 sobre el mismo denominador 6 fíjense que para esto hay que multiplicar y sumar tenemos 1,2 que sería igual a 12 décimos hemos dicho que se tapa la coma y lo que se ve se anota como numerador sin la coma sería 12 y por cada decimal se anota un 0 y siempre seguido de 1 luego nos sigue el signo positivo y también convertimos 2 por 6 12, 12 más 4 sería 16 sobre 6 fíjense la línea principal sigue en la misma dirección no lo he subido ni lo he bajado hay que mantenerla en esa dirección es por eso importante mantener ese orden trabajamos el denominador que sería una fracción mixta restada a una fracción bien convertimos el mixto 3 por 4 es 12 12 más 2 es 14 sobre el denominador 4 restado a 8 medios este 8 medios si ustedes quieren lo pueden transferir como 8 medios o pueden simplificarlo o pueden dividirlo en mi caso para hacerlo más corto yo lo voy a dividir 8 dividido entre 2 sería 4 eso para trabajarlo como número mixto bien luego tenemos aquí una sucesión de de restas y sumas de fracciones las cuales veo que las puedo simplificar lo voy a simplificar para trabajar con un número más pequeño mitad de 10, 5 mitad de 6, 3 mitad de 12, 6 mitad de 10, 5 mitad de 16, 8 y mitad de 6, 3 bueno ya no hay más que reducir por lo tanto voy a copiar estas simplificaciones acá en limpio sería 5 tercios menos 6 quinto más 8 tercios estoy copiando 5 tercios 6 quinto y 8 tercios sobre mi fracción esta fracción también fíjense se puede simplificar acá aquí puedo sacar mitad 2 mitad 7 y tendría aquí 7 medios menos 4 muy bien una vez que estoy aquí tengo que hacer esta suma y resta de 3 fracciones lo cual lo voy a continuar aquí abajito en cuestión de espacio y el resultado lo vamos a poner aquí arriba en el numerador vamos a hacer operaciones auxiliares 5 tercios menos 6 quinto más 8 tercios aquí tenemos que sacar el común denominador el común denominador de 3, 5 y 3 estos 3 números para ello vemos si se puede sacar mitad de 1 el número vemos que no se puede saltamos directamente a las tercias tercia de 3, 1 tercia de 3, 1 de 5 no hay y 5 solamente se puede sacar quinta quinta de 5, 1 muy bien una vez que me quede todo en 1 aquí tengo que multiplicar 3 por 5 igual 15 y este 15 es mi común denominador dividimos entre cada uno de las fracciones 15 dividido entre 3 sería 5 por 5 25 menos 5 entre 5 perdón 15 entre 5 es 3 3 por 6 18 más 15 entre 3 es 5 y 5 por 8 es 40 muy bien llegado a este punto lo que hay que hacer es sumar o restar depende de los signos aquí podemos utilizar el método de de eliminación vamos a ver aquí tenemos 10 con 10 se van y aquí me va a quedar 15 este 8 con el 15 se puede ir y aquí me puede quedar 7 porque 7 más 8 es 15 y fíjense me ha quedado positivo 7 y 40 positivo también sería 47 sobre 15 este 47 y el 15 no se puede reducir por lo tanto lo voy a dejar aquí 47 sobre 15 agos como dije no se puede sacar porque de 15 solamente podemos sacar tercia y quinta y aquí no se puede sacar tercia porque 7 más 4 me da 11 y 11 no es múltiplo de 3 sumado a los dígitos no es cierto entonces tampoco podemos sacar quinta entonces lo dejamos ahí avanzamos en nuestras operaciones auxiliares con la siguiente fracción que sería 7 medio menos 4 lo voy a dejar ahí para que lo vayan viendo borramos las operaciones auxiliares tenemos luego esta esta fracción la cual esta operación que tenemos que poner aquí debajo y la vamos a hacer como operaciones auxiliares ahora aquí son este es positivo y este negativo sabemos que signos distintos se restan ¿no es cierto? entonces esto sería una resta de números mixtos ¿cómo vamos a hacer esto? primero para saber ¿qué signo va a venir aquí? ¿cuál es el mayor? si es el positivo o el negativo podemos dividir esta fracción primero 7 dividido entre 2 me da 3,5 y 3,5 es menor que 4 perdón es menor que 4 entonces 4 es el mayor y su signo predomina en negativo esto solamente lo hice para saber cuál es el número mayor luego hay que restar pero primero como un mixto multiplicarlo 4 por 2 8 y 8 menos 7 sería 1 sobre el denominador 2 repito 4 por 2 8 menos 7 1 pero no es porque diga menos aquí sino que estoy restando porque los signos son contrarios ¿qué tal si dijera más y menos? igual tendríamos que restar ¿no es cierto? lo que mandan son los signos entonces nuestro resultado sería menos 1 medio eso lo anotamos aquí menos 1 medio borramos nuestras operaciones auxiliares para que no nos estorben y luego aquí fíjense ya no hay operaciones arriba ni operaciones abajo entonces lo único que me queda hacer es dividir y para dividir podemos hacerlo extremo con extremo y medio con medio fíjense que el signo de esta fracción es negativo y este es positivo aquí aplicamos la ley de signos más entre menos menos sobre la fracción que va a venir 47 por 2 sería 2 por 7 14 llevo 1 y 4 por 2 8 más 1 que lleve sería 94 repito 7 por 2 14 1 llevo 4 por 2 8 más 1 9 15 por 1 15 muy bien llegamos a 94 sobre 15 luego esto se puede simplificar siempre y cuando los múltiplos de 15 le cuadren a 94 los múltiplos de 15 son 3 y 5 lo único que tiene también bueno 3 y 15 se puede sacar tercia de esta y sumamos 9 10, 11, 12, 13 13 no es múltiplo de 3 por lo tanto no se puede sacar tercia y 94 no es múltiplo de 5 porque no termina en 5 o en 0 por lo tanto no se puede simplificar esta fracción y queda irreducible y ahí termina el ejercicio muy bien espero que le haya sido útil la explicación de esta operación compleja y cualquier duda no duden en inscribirme en la caja de comentarios y de suscribirse a mi canal espero sus comentarios como siempre y espero que vean los videos anteriores para que tengan una base